A fines del mes de marzo, la primera quincena de abril, vamos a tener un congreso de la Sedronar en nuestra ciudad y seguramente ahí con algunas novedades más con respecto al área. Hablás de la posibilidad en algún momento de instalar una sede aquí en la ciudad, ¿viene por ese lado quizás? Una de las novedades puede ser esa, lo hemos gestionado, lo hemos solicitado, no queríamos adelantarlos ni nos queremos adelantar porque son decisiones que tienen que tomar desde el sector. Sabemos también que están recién asumidos, que están acomodando varias cuestiones o dándole la impronta que ellos creen necesaria, pero somos optimistas que Puerto Madryn puede ser sede. ¿Qué implica poder contar con esta sede aquí en la ciudad? Implica muchísimo, tener tan cerca la dirección, la secretaría, implica también tener un mayor control, tener accesibilidad a fuerzas, por ejemplo, que estén involucradas directamente con las adicciones y con el narcotráfico y saben que nosotros es una bandera que hemos levantado hace mucho tiempo la cual no vamos a abandonar y vamos a pelear duramente para terminar con este tema de problemáticas. ¿Esto depende simplemente de la decisión política de la nación? Bueno, veremos, ella seguramente lo transmitirá a presidencia y después decidirán. Por lo pronto hemos acordado ya hacer un congreso en Puerto Madryn, que creo que es un primer paso y muy importante.